Hola YouTube, hoy voy a estar hablando de este brother que está por aquí, por el lado, por este lado, ese brother que está ahí, es un español que todo parece indicar que tiene ciertas acusaciones en España por temas de violencia de género y estas cosas, la ley nueva que tiene en España y todo esto, y fue a refugiarse a Cuba, a su país comunista, porque él de hecho se declara en este video comunista, la voz está un poco distorsionada, pero es por un tema que no quiero, problemas de copyright ni nada parecido, así que bueno, vamos a ver. Vamos allá, vamos a ver qué es lo que tiene que decir de la maravillosa isla de Cuba este hombre, vamos a ver qué nos cuenta, qué nos cuenta. Hola a todos, a los que me conocéis, ya sabéis la situación tan difícil que estoy viviendo, y a los que no me conocéis de forma tan cercana, me gustaría hacer público el problema y la situación de injusticia que estoy viviendo. Es una situación de injusticia. El día 29 de marzo de este año, se persona un oficial de inmigración en mi vivienda y me entrega una citación para las tres de la tarde en las oficinas de inmigración y extranjería de La Habana, Cuba, donde me retiene mi carne y identidad hasta la fecha de hoy continuo indocumentado. A ver, esto es normal, compadre, esto es una cosa normal para cualquier cubano, así procede, normalmente la policía, esto es una cosa normal, que te quede el carnet. Les voy a contar una anécdota, mi hermano vive aquí en este mismo pueblo donde yo estoy viviendo y ve todos mis videos, así que no me va a dejar mentir. Si estábamos un día sentados en un parque, él era menor de edad y no tenía carnet de identidad, no tenía identificación arriba porque tenía 16, yo tenía 18 y sí la tenía porque en Cuba es obligado a tener siempre el carnet de identidad o la cédula de identidad o el CI o como le digan en tu país. Es obligado a tenerlo y si no lo tienes te pueden llevar preso por peligrosidad. Entonces eran, no sé, ponle que eran las 12 de la noche, estábamos ahí sentados conversando porque nosotros vivíamos lejos y cuando nos reuníamos hablábamos bastante tiempo. Dos nada más sentados en un parque, dos, un niño de 16 y un muchacho de 18 años que era yo y como él no tenía cédula, carnet o como le digan en tu país, se lo llevaron preso y bueno, de hecho las cosas no fueron a peores porque si nos llevaban presos a los dos, ¿quién le iba a avisar a nuestros padres? ¿Quién le iba a avisar a su padre? En este caso que era a su madre que se lo habían llevado preso. Pero así funciona en Cuba, esto es una cosa normal. Recuerda que tú en el comunismo pierdes tus derechos en base a los derechos de la comunidad, así que no sé por qué te extraña esto si tú eres comunista y admirador de Cuba y fidelista. Lo cual considera un atropello a mis derechos. Oh, espérate, espérate, ya entiendo. Tú lo consideras un atropello a tus derechos porque tú crees que en el comunismo hay derechos humanos fundamentales. No, a ver, mire, aquí les quiero hacer una explicación bastante básica a todos los comunistas y es que en los países, en las democracias liberales, claro, tú vienes de una democracia liberal y tú crees que el comunismo se basa en el derecho natural. No, no, no. Las democracias liberales se basan en el derecho natural. Fíjate, no estoy hablando de capitalismo. Las democracias liberales se basan en el derecho natural de John Locke. Estados Unidos, que fue el que sembró democracias en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó, el malo de la película, el país que se come los niños vivos, sembró democracias liberales con derechos naturales, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Obviamente, tú das por hecho que en el comunismo eso existe, pero no. En el comunismo lo que existe es el derecho positivo. Y el derecho positivo es un derecho cambiante. Esto es una, digamos, si nos metemos un poco más en profundidad, que no me interesa además porque yo no soy abogado ni nada parecido, ni jurista ni nada parecido, pero si ustedes lo estudian se van a dar cuenta de cuál es la diferencia. Y por eso dice una violación de los derechos humanos. Bueno, yo te explico que ni la Unión Soviética, ni China, ni la gran mayoría de los países comunistas firman la Declaración de los Derechos Humanos precisamente porque ellos no creen en los derechos humanos. Porque los derechos humanos están basados en el derecho natural, derecho a la libertad, derecho a la propiedad y derecho a la vida. Entonces, claro, recuerda que tu vida en el derecho positivista y en el positivismo se basa en todo lo demás, en la sociedad. O sea, tú te debes a tu sociedad. ¿Ok? Y a las leyes que se crearon en tu sociedad. Tú con un poquitico de comunismo en tu país saliste huyendo porque supuestamente te acusaron falso, que yo no sé si es verdad o mentira. Puede ser verdad, obviamente. Pero tú pierdes los derechos a la defensa porque ahora ya no hay que probar que tú eres culpable. O sea, no era yo soy inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este caso, tú eres inocente hasta que no se pruebe lo contrario. No. Es tú perteneces al patriarcado capitalista. Por tanto, tú eres malo. Por tanto, la ley positiva te va a oprimir. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Y eso fue lo que tú votaste si tú eres de Podemos. Tú eres de Podemos. Eso fue lo que tú votaste con Irene Montero y con toda esta gente. Tú estás votando por esos derechos positivos. Entonces, ¿por qué te escapas a Cuba, que es un país donde ese tipo de derechos todavía está más exagerado que te pueden retirar incluso el carnet de identidad? Entonces, eso es lo que tú pediste. Eso es lo que tú quieres, literalmente. Y vienes a hablar ahora de derechos humanos y te vienes a quejar de violación de libertades. ¿Pero qué libertad? Si tú no crees en los derechos naturales porque tú eres comunista. ¿De qué libertad tú estás hablando? Como ciudadano en Cuba y en cualquier parte del mundo. Tú te debes a tu sociedad. Recuerda que John Locke decía que la propiedad privada empezaba por uno mismo. O sea, nosotros mismos somos la primera propiedad privada. Y tú, a ti eso, te lo pasas por el forro porque tú eres comunista. Tú perteneces a una comunidad y todos tus derechos se basan en los intereses de la sociedad. O sea, no hay propiedad privada. De hecho, Marx y Engels, ellos dos decían que si en algo se tenía que reflejar el comunismo y el marxismo, era precisamente en la extinción de la propiedad privada. No existe propiedad privada. Por tanto, tú no eres dueño de ti mismo. ¿De qué estás hablando? Este es el problema de los comunistas que no entienden ni siquiera por lo que votan. A nivel filosófico no saben. Y además el compañero me da 30 días para abandonar el país. El compañero, tu compañero te quiso echar del país. Qué compañero, ¿eh? Me indica que de no abandonar el país. A mí me gusta la neolengua que utilizan los comunistas porque dice el compañero. Compañero me quiere joder, me quiere sacar del país, pero es mi compañero. ¿Ser deportado? ¿Ser deportado? Es que tú eres español. ¿Tú eres español? ¿La solución que me lee esta persona de inmigración? A ver, pero tú eres español y te está buscando la ley española. ¿Ok? ¿Yo qué quiere que te diga? Me acusa de una serie de delitos gravísimos, que yo considero que son gravísimas calumnias que atentan contra la dignidad de cualquier persona. Ok. Y que son de la bajeza moral. ¿Moral? Esto es gracioso porque de hecho los positivistas en el derecho positivo te dicen que la moral y el derecho no tienen absolutamente nada que ver. La moral la miramos nosotros, los que creemos en los derechos naturales, pero ustedes no. O sea, es que en el plano filosófico estás en el horno, Pipo. Usted tiene que ir y cumplir. Recuerda que tú eres hombre blanco heterosensual. Usted pertenece al patriarcado capitalista. Pero Pipo, pero nuevamente, a ver, mírate los juicios de Ochoa, amigo, para que tú entiendas que en el derecho positivo no importa si lo que tú seas, o sea, tú te debes a esa gente. ¿Ok? No hay que probarte absolutamente nada. No hay que probarte nada para meterte preso. No lo entiendes todavía. No entiendes que es una acusación por lo que eres. Que no eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. No lo entiendes todavía. No entiendes que el comunismo está jodido, aún estando tú en esta situación. Es graciosísimo. Me da lástima por este hombre, tengo que decirlo. Me da lástima. Pero lo más lindo es que él todavía no se da cuenta que el mismo sistema al que él pertenece o al que quiere pertenecer y quiere crear es el mismo sistema que lo ha puesto en esta situación. Él no se da cuenta. No había defendido un abogado sin que haya habido una sentencia en la que se me haya declarado inocente o culpable. Y de haberse declarado culpable de haber existido esas sentencias, creo que esta serie de delitos de los que se me acusan, lo único que merecería hoy es estar en la cárcel cumpliendo... Es que tú mereces castigo por ser hombre blanco heterosexual. No lo entiendes todavía. De los siguientes delitos que son conducta violenta hacia mis vecinos, de amenazas hacia mi mujer y de agresiones físicas hacia ella, de alteración del orden público, de corrupción de menores y tráfico de drogas. ¿Dejaste de ser inocente con el derecho positivo, amigo? Estas dos últimas, obviamente, creo que son acusaciones que se hacen porque es la única forma, la única vía, creo, con la que a mí me pueden quitar mi residencia permanente. Ah, tiene residencia permanente en Cuba. Creo que en este país o en cualquier otro, personas que hayan cometido tales delitos deben estar en la cárcel y no en la situación en la que yo me encuentro, donde se me está retirando mi residencia permanente y considero que se me está... Es que eso no se juzga en Cuba, eso se juzga en España. Que yo amo y defiendo a muerte. Tienes que regresar, amigo. Y que hay sobradas pruebas de todo eso. ¿Pero qué pruebas? A ver, a ver, a ver. Yo, nuevamente, quiero que ustedes entiendan el tema de lo que está pasando en España con la ley de violencia de género. Es un derecho positivo hacia la mujer que hace al hombre culpable por ser hombre. Y esto es derecho positivo. O sea, son ya los derechos naturales. Olvídate de los derechos naturales. Olvídate de que soy inocente hasta que se pruebe lo contrario. No, tú eres malo por ser hombre. Y no lo entiendes todavía. Porque todas estas minorías oprimidas, ¿quién tú crees que las ha creado? El mismo comunismo que tanto tú defiendes. O sea, tú eres una víctima de tu propio sistema. Igual que 11 millones de cubanos que siguen dentro de Cuba son una víctima del propio sistema. ¿Ok? Y ahí estás tú ahora mismo. Son las que me conocen. Como en mis declaraciones públicas y privadas. Y se me acusa también de haber tenido un enfrentamiento hacia la norma de convivencia social. ¿Siento que la realidad es diametralmente opuesta a esto? Siento. ¿Tú crees que te van a juzgar por lo que tú sientes? Muy bien. ¿Y por eso ante esta serie de calumnias? Eso es lo que tú sientes contra lo que siente tu esposa. Tu esposa siente que tú la oprimiste. Y pues como macho opresor, mereces ir preso. Recuerda. No hay propiedad privada. Tú no eres dueño de ti mismo. Ahí mismo ya perdiste todos los derechos naturales. Derecho a la libertad. Derecho a que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y todo este tipo de cosas. Lo siento mucho. Tú perteneces a un colectivo y te debes a él. Así que como hombre valiente que eres, deberías regresar a España. Como comunista que eres, deberías regresar a España y enfrentar esos cargos. Porque obviamente esos cargos no los tienes en Cuba. Lo que os pido a todos es que compartáis este post. Pero lo estamos compartiendo. Sí, sí. Pero ¿solidaridad con quién? ¿Contigo? ¿Por qué? O sea, ve y enfrenta la ley que tú mismo votaste. La ley de Podemos. La ley de Irene Montero. Ve y enfréntala. Si tú votaste por eso. Ve y enfréntala. Vuestra empatía para aquellos que no me conocéis. Empatía. Pero cabrón, si tú estás en Cuba promoviendo el comunismo. Empatiza tú con nosotros, cabrón. Que nosotros estamos 20 veces peor que la situación en la que tú estás. Y llevamos así 60 años, cabrón. Empatiza tú con nosotros. ¿Cómo tú le vas a pedir empatía a los demás por algo que tú mismo votaste? Y aquí quiero hacer la aclaración. Yo no voté por Fidel. Jamás voté por Fidel. Tú sí votaste por Podemos. Por eso es que quiero hacer esa aclaración. Estas situaciones no quedan indiferentes ante nadie. No pueden suceder situaciones de este tipo. Pero si es lo que tú quieres. O sea, tú votas por una cosa y después dices que no pueden suceder situaciones de ese tipo. Si fue por lo que tú votaste. Por comunismo. Eso es lo que pasa en el comunismo. ¿O qué tú te piensas? Que al gato se lo llevaron ahora mismo hace muy poquito. O la golpiza que le metieron hace poco a Michael Ossopo. Y todas esas cosas que están pasando. ¿Qué tú te piensas? Que desaparecen a la gente de un día para otro. ¿Qué tú te piensas que es eso? ¿Derecho positivo? O sea, el bien para la sociedad es que los antisociales no estén. Y el bien para la sociedad española ahora mismo es que el macho opresor no esté. ¿Yo qué culpa? O sea, ¿qué explicación más tú quieres que esa? Ve y enfrenta el mismo sistema, el mismo monstruo que tú creaste. No seas pendejo. Ve y enfréntalo. No seas cobarde. Es que son los valores por los que tú votaste, los valores revolucionarios. Los valores que nos dividen en clases sociales. Que dividen a las mujeres de los hombres, a los blancos de los negros, a los homosexuales, a los heterosexuales. Pero si por eso fue por lo que tú votaste. Esos son los valores revolucionarios, cabro. Toma valores revolucionarios. Martianos. Martianos. Sácame a Martí de esto, por favor. Fidel, sí. Fidelito, sí. Tú eres fidelista. Tú eres fidelista, coño. Marxista. Métele. Ve allá y enfrenta al monstruo que tú creaste. No seas cobarde. Marxistas. Y marxistas. Ahí va. Proteger al ser humano. Ahí va. No, 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 no. Proteger al ser humano, no. Esto es lucha de clase. ¿Cómo que proteger al ser humano? No, 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 no. Los derechos naturales protegen al ser humano. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. Esos son los que protegen al ser humano. Respeto y restricto a los propósitos de vida del prójimo. Eso es el liberalismo. Esos son los derechos naturales. Tú eres un tipo que vota por el marxismo y por la división de clases sociales. ¿Te tocó estar en la clase perdedora? ¿Eres un macho opresor capitalista? Lo siento por ti, amigo. Me da mucho a ver a su dignidad. Como defensor de estos valores, lo único que pido es justicia y solidaridad de todo el mundo. Justicia y solidaridad. ¿Pero qué cosa es justicia? No es justicia que ante una opresión de clases, las clases oprimidas se rebelen, como en el marxismo, y destruyan a los opresores que eres tú. Recuerda, tú eres el blanco opresor. A ti hay que destruirte. Eso es justicia de clases. Ve y enfrenta al mismo monstruo que creaste, cobarde. ¿Por qué? ¿Por qué te estás escondiendo en Cuba? Ve y enfrentalo. Y que comentéis este post. Lo estoy comentando. Y que... Y te estoy diciendo cobarde. Que crea el mayor número de personas posibles. Y va a llegar a mucha gente, sí. Sí, te lo aseguro. Y tan solo deseo que este sufrimiento... Estás sufriendo, pobrecito. ...que ellos estén pasando y que están pasando mis agregados, mis padres sobre todo, mi pareja. Pobrecito, tus padres que te tienen que estar mandando dinero a Cuba. Y por eso todavía no te has dado cuenta de lo que es el comunismo real. Porque tus padres seguro te están manteniendo. Mis hermanos, mis amigos. Tu pareja, tus hermanos, tus amigos. Qué pena me da por ellos. Porque también son hermanos. Hablaste en masculino. Así que supongo que tienes hermanos varones, amigos varones. Aunque bueno, en este caso obviamente te puedes estar refiriendo a hombres, mujeres de por sí. Pero bueno, ya te digo que con el comunismo que tú quieres en España, vas a ponerlos a ellos en el mismo peligro que estás tú. Tanto a hombres como a mujeres. No vuelva a ocurrir con nadie. Creo que... Uuuuh, que no vuelva a ocurrir esto con nadie. Mira los 11 millones de cubanos dentro de la isla donde estás viviendo. Ah, pero no los puedes ver. Porque seguro que estás alquilado en una casita, en un lugarcito bueno, con el dinero que te mandan papi y mami. Muy probablemente te conozco, conozco a los comunistas. Respóndeme. Que ninguna persona se lo merece. Si quieres te invito al canal, vaya. Ninguna persona se lo merece. Eso es verdad. Pero si quieres te invito al canal. Este tipo de actitudes y este tipo de accionar. De las autoridades que están participando en esto, de las personas que están participando en esto, a conciencia. Claro que es a conciencia. Claro. Macho, opresor, capitalista. Machirulo. Están lajando gravemente. Sí, sí. Los valores de Cuba. ¿De Cuba? No, 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 no. Esos son los valores que ha tenido... A ver, primero, valores de Cuba. No metas a mi país en esto. Los valores revolucionarios, marxistas. Tuyos. ¿Ok? Esos son los valores que tú defiendes. No metas a mi paísito en esto. A serio, mi país no tiene nada que ver con esto. Nosotros somos víctimas. Nosotros somos víctimas del sistema que tú quieres implantar. Nosotros somos víctimas. No metas a mi paísito en esto. A serio, mi paísito es muy lindo, Paco. Los valores de esta revolución. Son los que te están diciendo. Ve y enfrenta el comunismo en España. Ve y enfrenta la ley comunista en España. Ve y enfrenta. Ve y enfrenta. Tú perteneces al patriarcado opresor. Ve y enfrentalo. Ve. Pero es que este tipo todavía no entiende. Le pide a todos los revolucionarios que lo defiendan. No. No entiendes que los revolucionarios están en tu contra por macho opresor. No lo captas todavía. No te das cuenta. Y también a los no revolucionarios. Aquellos que sin ser revolucionarios tienen un pensamiento humanista. Que no queden indiferentes ante este tipo de injusticia. Muchas gracias. Ahora apela al humanismo y todo. Pero yo pensé que ustedes eran materialistas, no humanistas. O sea, yo pensé que ustedes no creían en ese tipo de valores. Porque ustedes son materialistas en la creación del hombre nuevo y todas estas cosas a través de una, digamos, un proceso muy doloroso. ¿No? Un proceso de evolución muy doloroso en el que tienen que morir los que tengan que morir para crear al hombre nuevo. Y ahora me vienes a hablar de valores humanos dentro de los valores revolucionarios marxistas. No, amigo. Usted está en el horno. Vaya, cobarde. Y enfrente en España el comunismo español. Vaya y enfrente a Podemos y su ley de violencia de género. Vaya y enfrente al amigo que usted es un macho opresor. Vaya, comunista. Enfrente lo que usted votó. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.